Si no era con candela o tumbando el monte no estábamos contentos con los lotes para prepararlo ahora vimos que no hay necesidades solamente trabajar lo que necesitamos y lo demás la reserva dejarla ahí La entidad que nos ha apoyado aquí la fundación EPSA la cual es una de las pioneras en este programa y nos ha apoyado bastante La siembra de cultivos orgánicos eso nos lo enseñó la EPSA ellos vinieron por aquí a estas veredas a darnos capacitaciones para que comenzáramos a cambiar la comida química por orgánica entonces nosotros nos metimos en el cuento y hasta ahora pues gracias a EPSA vamos muy bien con la comida orgánica El sello verde es un aval para nosotros y es una carta de confianza no solamente para nosotros sino como vuelvo y le recuerdo para el consumidor porque saben de dónde viene qué asociación está sirviendo estos productos el consumidor es que últimamente dice está bueno el producto me gusta, no me gusta entonces eso le da mucha confianza a uno en ese sentido Lo que hace que nosotros estamos trabajando agricultura orgánica para nosotros ha sido muy favorecido porque principalmente en la salud si uno come comida con químico entonces se va a enfermar tiene muchos problemas en cambio con el cultivo orgánico pues va a tener muy buena salud Buscamos la manera de unirnos buscar más amigos buscar más historias de la producción ecológica y es así como se funda el mercado asociado a Sopro Orgánico que es el que cobija el departamento del Valle y Cauca intercambiamos productos hacemos el tal trueque gracias a la fundación y aquí en el Cauca que es la que nos ha fortalecido y dentro del programa ASO Pro Orgánico que es en el Valle del Cauca CBC que son las dos entidades que están al frente de este programa Llegar aquí al mercado orgánico ha sido increíble así como nosotros nos hemos ido ampliando sabemos que a través del trabajo de nosotros también le podemos dar trabajo a muchos compañeros en la región pues a ver yo creo que mi venta ha aumentado como un 90% más o menos más productos tenemos todo más bonito entonces eso ha ayudado mucho y el despliegue publicitario que se le ha dado antes nosotros trabajábamos también con los mismos productos pero los vendíamos en el pueblo de la vereda donde vivíamos a menos precio incluso muchas veces nos teníamos que venir para la finca con ellos porque no todos se vendían ahora ha cambiado mucho porque los precios son mejores todo lo que trae se vende a nosotros nos hace falta es producción todo lo que trae todo lo que trae Gracias por ver el video.